Bueno, hoy tenemos un tema muy especial, ¿no, Ben? Acá, esto es cámara para Benjamín, atención, a prestar atención. Y bueno, preguntamos cuando se nos da la curiosidad, levantamos la mano. Así que te escuchamos, Benjamín. Bueno, como siempre las reflexiones que siguen representan un punto de vista personal, particularmente sobre el pensamiento bíblico, que muchas personas son muy susceptibles a que uno haga alguna interpretación lateral de algo que ellos han interpretado de una manera absolutamente estable, digamos. Y como se me decía desde mi infancia que yo no soy una persona estable, ¿viste? Mi mamá decía que yo era muy voluble, el tío Carlos decía que yo era un volado, y el pastor de mi iglesia decía que era un muchacho caprichoso. Así que más o menos con ese, con esos sellos vengo. Voluble, volable y caprichoso. Claro, esos eran los tres. Y mi papá me decía diccionario con patas. Así que tenía bastantes apelativos que en el fondo eran profecías que después autocumplí. Y precisamente sobre eso quisiera hablar que mi pensamiento sobre muchos aspectos de la Biblia ha ido cambiando, ha ido siendo modificado, tanto por el estudio personal independiente de la Biblia, y también con la tutoría de mi querida amiga Eliana Balsura, de ella es de Par del Plata, es teóloga, que me ha llevado por los últimos tres años, casi cuatro años, por senderos muy interesantes, muy revolucionarios. Y anoche hablamos de este tema, acerca del Espíritu Santo, porque le dije voy a compartir con los chicos y con la audiencia, un saludo para todos y todas que están presentes a través de este medio. Así que ella me compartió algunas ideas, así que en parte son cosas personales y en buena parte también el crédito es para Eliana Balsura. Ella es profesora universitaria y también amiga de muchísimos años. Bien, si querés comenzamos ya directamente. Arranque, arranque, dibuje maestro. Bueno, la primera cosa que hay que decir es que nosotros tenemos la idea que la doctrina cristiana, que la teología que hay actualmente predominando en las iglesias, como que surgió así parejita y ordenada desde que se escribió el Apocalipsis y que ya estaba todo listo, muy bien, se imprime y se hace la Biblia. Y sería bueno estudiar un poquito la historia de la iglesia cristiana desde sus primeros años, porque en realidad el canon y la teología tomaron, todavía sigue evolucionando, pero para lograr que se estableciera un canon, es decir, este es el libro de Dios, tomó 300 años, amigas y amigos. Es decir, recién en el siglo IV, cuando supuestamente, porque yo no le creo, que Constantino se convirtió y tuvo una visión de que el cristianismo tenía que ser la religión oficial del Estado, lo cual perjudicó, en mi opinión, para siempre el cristianismo cuando se institucionalizó. Entonces, para proclamar el cristianismo como la religión oficial del Estado, se necesitaba un documento fundacional que tenía que ser la Biblia. Pero hasta ese tiempo, el pensamiento cristiano era muy fluido. Fíjate que circulaban epístolas, circulaban evangelios, circulaban apocalipsis, que para muchos cristianos durante esa época se consideraban inspirados. Entonces, había algunos que estaban en contra de esas inspiraciones y otros que estaban a favor. Entonces, cuando llegó el momento de establecer el documento fundacional de esta nueva religión oficial del Estado, en el concilio de Nicea, más o menos algo así parafraseando, es como que Constantino le dijo, ¿saben qué? Yo sé que usted tiene un montón de discusiones teológicas, no se ponen de acuerdo, pero necesito que me presenten un canon porque yo voy a decirle al imperio, este es el documento fundacional. Así que los metió en este concilio y los tipos tuvieron que sacar un canon, dejando afuera muchos documentos que muchos cristianos consideran inspirados y poniendo adentro algunos documentos que otros cristianos consideraron que no eran inspirados. Así que imagínense, no fue tan así, tan mágico como que todo se vio naturalmente. Y aún después de eso, hay muchos cristianos siguiendo al concilio de Nicea que siguieron pensando que hay algunas cosas que no estaban de acuerdo. Hasta el tiempo de Calvino, había gente, por ejemplo, que no creía en la Trinidad, que creían directamente que Dios era uno solo y que el Hijo y el Espíritu Santo eran modos de presentación que el único Dios tenía para relacionarse con nosotros. ¿Por qué? Porque muchos judíos que se habían convertido venían del judaísmo que decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, para los judíos ortodoxos, Dios es uno. No hay Hijo ni hay Espíritu Santo. Entonces a estos cristianos les complicaba eso de que hubiera tres dioses en uno. Entonces seguían peleándose. O sea, lo que quiero decir es que no es tan así tranquilito como que no hay puntos de vista diferentes. Con el concilio de Nicea salió el famoso credo niceno, ¿cómo se dice? Niceno Constantinopolitano, que es el credo que los católicos y los evangélicos declaran, pero que ni siquiera saben lo que dicen. El credo ese que dice, creo en Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera. Y que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato y todo eso. Todos católicos y evangélicos se fundan en ese credo. Bueno, el asunto es que uno de los puntos más difíciles era esto de la Trinidad. Entonces, en este credo que yo les estoy diciendo, casi ni se nombra el Espíritu Santo, porque se centra fundamentalmente en Jesús. Así que al final las voces de esta gente discrepante fueron reprimidas y dijeron, déjense de molestar y háganme un documento. Y así se hizo. Y otro día les puedo contar por qué los cristianos empezaron a construir templos a partir del tiempo de Constantino. Pero no vamos a ocuparnos en eso, porque es otro lo que... Bien, eso es para poner un poquito el marco histórico, ¿no es cierto? De que no es tan sencillo, de que las cosas fueron así claritas y todo mágico y que todo ya tic, 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 tic y listo. No, no. Hasta hoy. La historia, ¿no? Cómo se formó todo. Ustedes me sacan un canon porque si no... Sí, sí, sí. Bueno, está buenísimo saberlo. Muchos que no lo saben. Claro, porque tenían que presentar un documento final, ¿me entendí? Necesitamos estar de acuerdo. Y si yo le digo, esta es la religión oficial del Estado, pero resulta que unos creen en esto y los otros no creen, unos creen en el Espíritu Santo y otros no creen, no podemos presentar un documento ambiguo, tenemos que presentar algo sólido, así que, por favor, decidan cuál es el canon para que entonces empecemos ya parejita la cosa. Y de ahí, bueno, no sé, mucha gente no sabe que hasta hoy día la teología está siendo trabajada, está siendo repensada, pero la gente cristiana cree que la teología se solidificó o se frizó con Calvino y después con Bercos y con Spurgeon y con Mayer-Berman y que ya no hay más teología. No, no, hay mucho pensamiento teológico que hasta hoy está cuestionando cosas y está haciéndose preguntas nuevas. Bien, la segunda cosa sobre el Espíritu Santo es que nosotros hemos leído más las epístolas de Pablo que las palabras de Jesús. Entonces, quisiera hacerles esta pregunta. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? ¿Ya? Porque en mi humilde opinión hay que escuchar a Jesús primero que nada. Porque Jesús es Dios, Pablo no es Dios. Pablo interpretó, Pablo hizo un montón de reflexiones que algunas son muy buenas, otras tenían bastante influencia al platonismo griego, pero digamos que Jesús dijo algo importante. ¿Qué es lo que dijo él? Que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Que él nos convencería, que él nos enseñaría todas las cosas, pero principalmente, ah, entre paréntesis, me ocurre decir algo muy interesante. Cuando tú lees a Jesús cuando habla de la promesa del Espíritu Santo, cuando lo menciona, ¿qué es lo que va a hacer? Todo tiene que ver con la mente, tiene que ver con convencer, tiene que ver con guiar, y tiene que ver con enseñar. ¿No es cierto? Convencer, guiar, enseñar, tiene que ver con el pensamiento. Eso es un paréntesis. Pero dice que fundamentalmente el Espíritu Santo nos va a guiar a algo, que es la verdad. Ahora, ¿qué o quién es la verdad? Ustedes que son expertos en toda esta manera. ¿Quién es la verdad? ¿Quién dijo yo soy la verdad? Jesús, ese es el camino, la verdad y la vida. Jesús. Entonces, lo que hay que decir, amigas y amigos, es que el Espíritu Santo, cuando Jesús dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo, y él los va a guiar a la verdad, lo que quiere decir, es que como él se iba, y no iban a tener en persona a Jesús, envió al Espíritu Santo, para que les hiciera sentir, que aunque él no estaba, se sintieran como que Jesús estaba. Entonces, si el Espíritu Santo nos guía a la verdad, lo que quiere hacer, la función del Espíritu Santo, es que conduce nuestra mirada a Jesús, porque Jesús es el centro de la cuestión. ¿Entiendes? La mayoría de las personas, creen que el Espíritu Santo, vino para habilitarnos, para capacitarnos, para hacer milagros, para hacer grandes cosas, que es verdad, pero no es la función principal, del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo, es mirar. Viste que, no sé si han escuchado esta palabra, que se usa en los cursos de teología, que el Espíritu Santo, es el paracleto. No sé si alguna vez, escucharon lo del paracleto, que el paracleto, se traduce a, ¿cómo? No, no, que Gonza dice que él no lo escuchó, yo lo he escuchado, sí. Claro, el paracleto, en realidad, se ha traducido como consolador, porque Jesús dice, que va a enviar el consolador. No, la traducción literal, de paracleto, es, alguien, que es llamado, a estar a tu lado. Esa es la definición verdadera. O sea, el Espíritu Santo fue enviado para hacernos sentir que Jesús está a nuestro lado. Por eso, él siempre va a guiar nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro pensamiento, hacia Jesús. Porque los discípulos estaban tristes porque él se iba. Entonces, les dijo, no, yo me voy a ir, pero les voy a enviar este paracleto. Más que consolador, es alguien que los va a acompañar como si yo estuviera con ustedes. Entonces, la experiencia más potente del Espíritu Santo es apegarnos a Cristo. No es simplemente una herramienta, ¿no es cierto?, como que el Espíritu Santo fuera Dios en overall para hacer un montón de trabajos de sanidad, de milagros, de abrir puertas, de trabajo, de abrir fronteras cerradas, que él lo puede hacer y lo hace. Pero lo que tenemos que entender es que si el Espíritu Santo es Dios y Jesús es Dios y Dios es Dios y son tres personas y todo lo que tú quieras, el Espíritu Santo tiene una función que es superior a simplemente una herramienta de hacer cosas. O sea, si vamos a tomar el lema de la campaña, el mejor regalo es que el Espíritu Santo nos dice Jesús en mi persona, Jesús está con ustedes. Aunque él no está físicamente, yo dirijo su mirada a Jesús que es el centro de todas las cosas. Ahora, entonces, hay dos funciones fundamentales que cumple el Espíritu Santo. Yo no sé, este es un tema bastante por ahí, no es teológico, pero me gustaría como tratar de aterrizarlo lo más posible. Gracias.